chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo oigan el día de hoy me llega un samsung a 50 para desbloqueo de cuenta comenzamos para este procedimiento vamos a necesitar otro equipo porque tenemos que descargar una aplicación y hacer una copia de seguridad en nuestra cuenta de samsung vamos a agarrar otro teléfono y vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de samsung y con nuestra cuenta de google si no tienes cuenta de samsung aquí mismo puedes crear una el chiste es que tienes que tener iniciado sesión con esas dos cuentas ya que hayas creado tu cuenta de samsung e iniciado sesión ahora vamos a irnos a la play store a descargar la aplicación que necesitamos yo les voy a dejar en la descripción del vídeo el nombre de la aplicación como quiera aquí se los voy a poner entramos a la play store y buscamos esa aplicación que es la que necesitamos para desbloquear el teléfono vamos a descargarla desde la play store yo ya la tengo descargada ustedes la descargan ya que hayan descargado la aplicación vamos a tener que crearnos una cuenta en la aplicación vamos a entrar a la aplicación que tenemos ahí descargada y aquí vamos a crear una cuenta ahí viene el botón para registrarte siguen los pasos de registro se crean una cuenta y ahora sí vamos a crear una copia de seguridad nos vamos a ajustes a la rueda de entrada del teléfono y buscamos cuentas y respaldos después le damos donde dice hacer copia de seguridad le damos ahí despalomeamos todo y seleccionamos únicamente el que dice aplicaciones después le damos donde dice copia de seguridad esperamos el momento ya cuando se haya creado la copia de seguridad ahora sí nos vamos a ir a la computadora para iniciar el procedimiento con el dispositivo bloqueado yo les dejé unos archivos en la descripción del vídeo lo van a descargar y lo vamos a extraer ya que lo hayan extraído vamos a abrir el programa les va a aparecer de esta forma vamos a ir a la pestaña android y después a la pestaña bypass frp y ahora vamos a conectar el dispositivo ahí donde nos pide cuenta y después le vamos a dar donde dice bypass frp método 2 y empieza el procedimiento hay que estar al pendiente en el dispositivo porque nos va a aparecer una notificación le damos donde dice ver y nos va a mandar directamente a la aplicación de chrome ahí continuamos con el procedimiento siguiente no gracias y en la barra de búsqueda en la parte de arriba vamos a buscar una página que se llama gsm niofrp aquí nos aparece la seleccionamos y seleccionamos la primera que nos aparezca va a aparecer una lista vamos a ver el icono de galaxy store le vamos a dar ahí le damos ahí palomeamos en la parte de abajo nos va a pedir que actualicemos la aplicación le vamos a actualizar y se puede tardar un momento después de que se actualice nos va a mandar de nuevo a la página de gsm nio y le damos de nuevo al botón de galaxy store ya nos va a permitir entrar a la aplicación le damos aquí cerrar y en la lupa de búsqueda en la parte de arriba vamos a buscar ese 8 seleccionamos el primero el que dice launcher y vamos a descargar el primero que nos aparezca al darle descargar nos va a pedir que iniciemos sesión con una cuenta de samsung vamos a iniciar sesión con la cuenta que creamos al principio del vídeo ya que hayamos iniciado sesión ya nos va a permitir la descarga de la aplicación ahí la damos en permitir descarga esperamos hay un momento después le damos al botón que parece play le damos ahí le damos ahí donde dice continuar después le damos en go y de nuevo aceptar después le damos al botón blanco y nos vamos a la rueda dentada de ajustes y aquí como pueden ver ya aparece nuestra cuenta que iniciamos sesión ahora vamos a buscar un apartado que se llama cuentas y respaldos aquí la tenemos le damos ahí y le damos donde dice restaurar datos nos va a pedir que actualicemos nuevamente le damos ahí esperamos un momento y volvemos a intentar le damos ahí mismo restaurar datos y ya nos va a permitir despalomeamos todo y nos vamos hasta el apartado de aplicaciones le damos a la flechita de la derecha y únicamente seleccionamos la aplicación que necesitamos le damos realizado le damos restaurar y después instalar esperamos a que termine ya que termine nos vamos a regresar de nuevo a donde están todas las aplicaciones ya nos debe de aparecer la aplicación que necesitamos nos vamos a regresar aquí ya nos aparece vamos a entrar a la aplicación y vamos a iniciar sesión con la cuenta que creamos al inicio del video le damos ahí próxima próxima y aquí iniciamos sesión vamos a poner nuestra cuenta ya que ya hemos iniciado sesión vamos a continuar con los pasos esta la vamos a activar es muy importante le damos ahí activar seguimos ahí los pasos también activamos esta opción le damos ahí que hemos leído y continuar nos aparece en la parte de abajo que ya se completó correctamente vamos a seguir con los pasos le damos próxima y terminar después le damos al primer botón que nos aparece le damos donde dice close y en la lupita de busca en la parte de arriba vamos a escribir service mode ahí la tenemos le damos ahí después nos damos donde dice actividades y nos vamos casi hasta el final nos va a aparecer service mode usb settings le vamos a dar ahí y vamos a darle donde dice abrir vamos a seleccionar la segunda que nos aparece vamos a corroborar le damos otra vez ahí abrir y ya lo tenemos activo ahora vamos a conectar el equipo y vamos a volver a la computadora que es el último procedimiento vamos a abrir el programa y nos vamos a ir de nuevo a la pestaña android pero nos vamos a quedar en la pestaña service ahí vamos a ver una opción que dice reset frp aquí ya debemos de tener el equipo conectado y le vamos a dar ahí donde dice reset frp hay que estar al pendiente en el equipo porque nos va a pedir que activemos la depuración vamos a activarla y sigue el procedimiento en el programa cuando termine el procedimiento el dispositivo se va a reiniciar hay que esperar a que el teléfono inicie de nuevo cuando inicie el dispositivo no se vayan a asustar porque se van a empezar a mover ahí la pantalla medio extraño ahí se va a empezar a mover medio extraño vamos a forzar el apagado necesitamos hacerle un hard reset al dispositivo pero en estos equipos tienes que tener el cable conectado entonces vamos a forzar el apagado y vamos a conectar el cable para hacer el procedimiento de hard reset conectamos el cable dejamos presionado volumen para abajo y botón de encendido para forzar el apagado y cuando sientas que el dispositivo vibra vamos a cambiar a volumen para arriba y cuando aparezca el logo soltamos el de encendido esperamos ya vibró cambiamos de botón de volumen y cuando aparece el logo soltamos seguimos presionando el de volumen para arriba para que entre a recovery aquí entramos a recovery ahora vamos a seleccionar el WP Data Factory Reset hacemos el clásico hard reset vamos ahí en WP Factory Reset y después a reboot y ahora hay que esperar a que inicie el dispositivo cuando inicie vamos a seguir con la configuración inicial ya no nos va a pedir cuenta ya vamos a poder omitir ese paso ahí vamos a continuar con la configuración inicial el dispositivo ya quedó desbloqueado este dispositivo es un Samsung A50 con un parche de seguridad de agosto del 2021 y tiene Android 11 y bueno chicos espero que les haya servido este video nos estamos viendo en un video próximo no olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo video y no se les olvide seguirme en mis redes hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!